Hola estimados suscriptores, en este video compartiré con ustedes, ¿Cómo curar la apendicitis? 4. Usas estos excelentes remedios caseros para la apendicitis. Esta dolencia puede ser generada por varias causas, por irritación del apéndice, como una gran ulceración o formación de absceso y hasta perforación. La apendicitis es una afección en la que el apéndice se inflama, dolorosa y llena de pus. El apéndice es una pequeña estructura en forma de dedo que se extiende desde el intestino grueso y es en el lado derecho del abdomen. Esta pequeña estructura contiene tejido especializado que puede producir anticuerpos, pero no tienen ningún propósito esencial. Sin embargo, puede dar lugar a peligrosas e incluso la vida a condición mortal si su inflamación se deja sin tratar. La apendicitis puede afectar a cualquier persona, pero a menudo se presenta en personas entre las edades de 10 a 30 años. Aparecen dolores agudos del lado derecho del vientre. Aumenta la temperatura corporal. En muchos casos hay vómitos y generalmente estreñimiento, que algunas veces se altera con diarrea. El pulso al principio puede ser de 80 a 100 pulsaciones por minuto. Si llegara a aumentar, es señal de un agravamiento de la inflamación. En todos los casos es imprescindible el examen médico con urgencia. Remedios caseros para el apendicitis. Beber mucha agua durante todo el día es esencial para un apéndice sano. Preparar una taza de té de ginseng y la tengan dos veces al día, ya que ayuda a curar el dolor y la inflamación del apéndice. El gramo verde es un remedio eficaz para el tratamiento de la apendicitis. Tomes una cucharada de gramo verde empapada en agua tres veces al día. Consumir igual cantidad de miel y jugo de limón para evitar la indigestión durante apendicitis. La hojas de menta también ayuda a aliviar el dolor causado por una apendicitis. Añadir 2 a 3 gotas de esencia de menta en agua y beba una vez cada 3 a 4 horas al día. El estreñimiento puede conducir a una inflamación del apéndice. Tener una dieta alta en fibra llena de frutas y verduras de hoja verde es la mejor manera de evitar esta condición. El suero de mantequilla es muy eficaz en la prevención del crecimiento bacteriano en el apéndice. Consumir un litro de suero de leche al día. Mezclar 100 mililitros cada uno de los jugos de pepino y remolacha en 300 mililitros de jugo de zanahoria. Beber dos veces al día, todos los días. Para estos casos a veces los remedios caseros para el apendicitis no funcionan de manera correcta. Es por eso que es necesario recurrir a un médico lo más antes posible, mientras se dirige al hospital más cercano. Realice lo siguiente. 1. El paciente deberá acostarse y permanecer quieto hasta que el médico lo atienda. 2. No se debe hacer esfuerzo alguno por evacuar. 3. Por las noches aplicar compresas derivativas en el vientre. Durante el día, compresas frías. 4. Evitar la ingestión de todo alimento sólido. La bebida tiene que consistir solamente en agua y algo de zumo de fruta. 5. No tomar purgas ni medicamento alguno, ni tampoco aplicar lavativas. Espero que el contenido de este video haya sido útil para ti. Ahora debes compartirlo con tus amigos y familiares. Déjanos tus comentarios sobre cuáles fueron los resultados después de probarlo. No olvides darle like y suscribirte, suscríbete y compártelo con tus amigos y familiares.